Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar un rico postre con solo 3 ingredientes y para ello vamos a necesitar 3 bananas, 200 gramos de chocolate negro y 60 gramos de nueces así es que empecemos, empezaremos por preparar nuestro molde, el molde vamos a colocar la mezcla así es que con una servilleta lo untamos con aceite de girasol para que luego sea más fácil de moldar y listo, y bien empezaremos por triturar los plátanos los vamos a triturar muy bien hasta formar un puré y listo, ahora lo reservamos y ahora le agregaremos las nueces en este caso pues yo las voy a ir rompiendo con la mano si ustedes desean pues pueden cortarlas con un cuchillo eso ya es gusto de ustedes pero a mi me gusta más colocarlas así listo, ahora lo reservamos ahora derretiremos el chocolate yo en esta ocasión lo voy a derretir a baño maría simplemente colocamos una olla con agua el chocolate lo troceamos lo colocamos en un recipiente y lo dejamos ahí para que se vaya derritiendo poco a poco como pueden ver aún le queda un poco para que se derrita totalmente el chocolate y listo, ya tenemos nuestro chocolate totalmente derretido así es que ahora lo retiramos de la estufa y ahora lo que vamos a hacer es simplemente mezclar el chocolate con el plátano lo vertemos todo y simplemente pues lo mezclamos se mezcle pues muy bien hay que se mezcle bien y listo que rico que está y ahora simplemente vertemos nuestra mezcla en el molde esto está riquísimo se ve con la ayuda de una espátula para aprovechar toda la mezcla esto está de muerte damos unos meneditos para que se iguale totalmente y lo llevamos al congelador por 4 horas y bien ya pasaron las 4 horas y tenemos nuestro postre listo así es que pues simplemente lo vamos a desmoldar ya que es como le pusimos aceite es muy fácil como van a darse cuenta así es que simplemente ahora le colocamos un plato y giramos y ahora pues a esperar que caiga una hora me cayó y lo tenemos listo ahora le vamos a colocar unas nueces así por encima pienso que es suficiente listo también le vamos a colocar un poco de chocolate blanco el cual pues derretí previamente y se lo vamos simplemente a dejar caer así así simplemente pues con una cuchara le vamos dejando caer el chocolate así guau que pintaza que tiene esto y listo así es que ahora sí a servir y aquí tenemos listo nuestro postre con 3 ingredientes la verdad que tiene una pintaza sinceramente es muy fácil de hacer así es que bueno vamos a probarlo es que bueno vamos a cortar un cachito a ver si se deja ahora está un poco congelado a ver no pues vean como está colocamos en un platito ahora esto lo ponemos para acá y el cachito pues que cortamos y le vamos a poner un poco de nata montada y también un poquito de si lo ponemos presa para que se vea más chulo listo la verdad que tiene una pintaza muy buena así es que bueno con su permiso provechito está aún un poco duro pero pues si se deja comer se ven bueno con su permiso provechito bueno esto está de muerte sinceramente que rico que está que bien espero que les guste que lo prueben un saludo y hasta la próxima gracias 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 Gracias.